Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de una de las próximas skins que van a venir a Fortnite Si es que ya la podemos conseguir, ya está disponible para conseguirla todos nosotros Y de esta skin vamos a hablar en este vídeo Del nuevo pack que va a venir a Fortnite, nueva colaboración con otra empresa externa a Fortnite Pero antes de seguir con el vídeo, simplemente recordaros que estamos haciendo un sorteo de 1000 pavos en el canal Que va a acabar el día 28 y si queréis participar podéis participar todos Y lo único que tenéis que hacer es estar suscrito al canal si todavía no lo estáis Darle un buen me gusta a este vídeo y en este vídeo comentarme algo relacionado con vuestro deporte favorito Ponerme vuestro deporte favorito por los comentarios Así que dicho todo esto chicos, comenzamos Bueno por si alguien no lo sabe, Fortnite Epic Games suele hacer colaboraciones con diferentes empresas Pues ya sea por relaciones comerciales, para crecer las dos marcas y demás Básicamente hemos visto a lo largo del tiempo a Fortnite colaborar con Samsung o con Nintendo Ya sea que con la salida de ciertos dispositivos pues teníamos skins en el juego Ya sea la skin de Nintendo Switch o la skin de Galaxy Que seguro que ya la conoceréis los más activos en el canal porque hemos subido varios vídeos jugando con ella Pues chicos la empresa de Honor que seguro que muchos de vosotros la conoceréis Pues es conocida por fabricar dispositivos móviles Y como va a lanzar su nuevo dispositivo ha decidido hacer una colaboración con Epic Games Con Fortnite y va a sacar una skin que va a ser exclusiva de este dispositivo Al igual que fue la skin de Galaxy, la skin de Nintendo Switch Pues esta skin pues va a ser más de lo mismo Skin Guardia de Honor Y básicamente la estaréis viendo por pantalla Es básicamente una re-skin de una que ya teníamos anteriormente en Fortnite Que era el motorista y era de color blanco No sé sinceramente ahora mismo si le habrán añadido algún aspecto visual Pero de momento únicamente estoy viendo ese cambio de color de blanco a azul Este dispositivo de Honor View 20 pues va a incorporar unas funcionalidades en el juego para móvil Que por ejemplo pues va a llegar a correr Fortnite a 60 FPS Cosa que creo que ahora mismo todos los dispositivos juegan a Fortnite a 30 FPS O algo por el estilo Sinceramente no conozco muy bien las limitaciones de Fortnite para móvil Pero yo os comento esto que este Honor View 20 pues con la salida de este dispositivo Va a traer esta nueva skin que únicamente vamos a poder conseguir comprando este dispositivo Y que va a costar con el almacenamiento mínimo Te puede costar unos 500€ Así que bueno chicos nos vamos a ir despidiendo ya con un Esquere de Lil Pan Esquere Es un personaje del trafo ahora mismo Y bueno dejando estas tonterías de lado chicos Si queréis que os actualice de todas las novedades que vayan saliendo en Fortnite Pues chicos suscribiros a este canal si todavía no lo estabais Y activaros la campanita para estar avisados de todos los vídeos que suba en el momento Así que chicos si os ha gustado este vídeo pegarle un buen like Mis redes sociales, las tenis en pantalla, Twitter e Instagram Y mi servidor de Discord está en mi Twitter Así que chicos código By6YT en la tienda Si queréis apoyarme a mi como creador Pues simplemente ponéis mi código By6YT Y ya me estaríais apoyando Y chicos que me rollo muchísimo Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós